¡Hola hermosas! Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Katy, por si no me conocen, y en el video de hoy quiero mostrarles a ustedes unos productos, mejor dicho, unas piezas de ropa. Quiero mostrarles algo que es como una quejita que tengo de parte de otra tienda, y es de una tienda que se llama Light in the Box. Ordené un vestido. Este vestido se suponía que era para San Valentín, y me llegó muchísimo después. Tuve que esperar 4 meses para que me llegara, y miren lo que me llegó tan horrible este vestido. Pueden ver aquí cómo me queda, cómo me queda de feo. También les voy a mostrar las fotos para que vean cómo se ven las fotos, y por eso fue que me enamoró tanto el vestido. Les pedí una devolución del dinero porque ya habían pasado casi 3 meses y no me había llegado, y ellos lo que hicieron fue que en vez de devolverme el dinero, me volvieron a enviar a otro. Así que tengo dos vestidos igualitos. No me gustan, no me gusta cómo se ven, el material es súper delgadito. Oigan, hasta suena. Y pues no tiene el ancho que quisiera, así que me he quedado con dos vestidos de estos. No sé qué voy a hacer, de pronto se los regalé a alguien que pueda, pues, usarlos, así sea para estar en la casa o no sé. Y bueno, era lo que les quería decir. No me gustó esta tienda, pues, lastimosamente, no me gustó. Y en cambio les quiero mostrar este vestido, que es un vestido azul. Yo poco uso ropa blanca. Usaba, yo poco usaba ropa blanca porque ahora sí la estoy usando, porque yo pienso, uno tiene que sentirse bonito con lo que se ponga. Yo soy una persona de talla grande, soy una mujer gordita, y entonces tengo que aprovechar las cosas que tengo y tengo que sentirme feliz con lo que tengo y aprovechar de usar lo que yo quiera. Entonces me pedí este vestido y miren lo hermoso que se ve. Lo estoy usando con un tutú, obviamente para que sea más lindo, pero me encanta. Y bueno, aquí lo tenemos con estos zapatos plateados, se veía bello con unos zapatos negros o con unos zapatos azules o con unos zapatos blancos, con unos zapatos... Mejor dicho, esto pega con muchos colores de zapatos. Quería mostrarles a ustedes cómo se ve el vestido, cómo los uso. La idea de usar estos vestidos vintage de los años 50 es usar debajo un tutú. Porque si no te pones un tutú, el vestido no se va a mostrar realmente como es, se va a ver muy apagado. Entonces pues yo uso mucho este tipo de vestidos, me encantan, me parecen súper lindos y como yo soy alta, me gusta a donde me queda en la pierna. Y bueno, bello, espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, por favor déjenmela aquí abajo en la parte de los comentarios y en cuanto yo tenga el tiempo estaré contestándoles a ustedes todas sus dudas. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Snapchat y en nuestro grupo de Facebook. Y les recuerdo que he reactivado mi canal familiar o canal de vlogs donde semanalmente estoy colocando videos de todo lo que voy haciendo en esa semana, saliditas con mi familia, paseos, algunas recetas, cocinando en la casa, cositas pues más privaditas. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo la sigo esperando aquí en Belleza by Katy. ¡Chau!